La Asociación AFA Nuestra Señora de Guadalupe continúa desarrollando su programación con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer que se conmemora cada 21 de septiembre. En la tarde de ayer la asociación organizó una jornada de formación sobre la voluntad vital anticipada que contó con la presencia de la Delegada de Sanidad Carmen María Molina encargada de dar la bienvenida a los asistentes. La responsable municipal de sanidad puso en valor el gran trabajo que se viene desarrollando desde AFA Nuestra Señora de Guadalupe tanto con los enfermos de Alzheimer como con sus familiares gracias a los profesionales con los que cuenta la asociación y también por la implicación de los sanitarios de los distintos centros de salud de nuestra localidad. De hecho la jornada formativa contó con la presencia de Verónica Fernández enfermera de enlace de los dos centros de salud de los palacios y Villafranca. También estuvo Javier Lozano trabajador social del ambulatorio de las nieves y María Dolores Rodríguez la ponente que es trabajadora social del hospital El Tomillar. La jornada se centró en varios puntos que es la voluntad vital anticipada, qué documentos se debe rellenar, quién puede realizarla y cómo se debe hacer el registro de la misma. Según explicó María Dolores Rodríguez un testamento vital, las instrucciones previas y la declaración de voluntades vitales anticipadas son sinónimos y todas hacen referencia al documento en el que una persona refleja sus preferencias sobre cuidados y tratamientos sanitarios y el destino de sus órganos en el caso de que llegado el momento de tomar la decisión carezca de capacidad para elegir por sí misma. La voluntad vital anticipada también permite escoger a alguien de confianza, un representante, para que decida por la persona en cuestión cuándo se encuentre en esa situación. Además se puede escoger una segunda persona representante para que intervenga si la primera persona representante no pudiera hacerlo por algún motivo. La voluntad vital anticipada es un documento escrito que contiene las preferencias sobre los cuidados y tratamientos sanitarios que una persona desea recibir para que se cumplan en el momento en que no tenga capacidad para expresarlas personalmente. Las personas que pueden hacer voluntad vital anticipada son las personas mayores de edad, personas menores de edad emancipadas y personas incapacitadas judicialmente siempre y cuando la sentencia de incapacitación no se lo impida específicamente.